Continuamos, este martes Brian El Tiquito Vázquez recibió un bonito recuerdo antes de viajar a Japón, donde buscará el título mundial. El boxeador Brian Vázquez recibió este martes un obsequio antes de su partida a Japón. Se trata de una bandera costarricense firmada por diversos miembros de prensa y destacados atletas, como Leo Chacón, Guarnel Rojas y César Lizano. Ella ahora acompañará a Tiquito hasta el cuadrilátero. Es un gran recuerdo y obviamente me siento muy orgulloso porque todas las personas me están apoyando. En realidad es un sentimiento muy grande que todos los deportistas no se identifiquemos. Brian asegura que lo más duro de la preparación ya pasó y que de aquí a su viaje, el próximo sábado, lo importante es cuidar los detalles. Estamos afinando los últimos detalles, detalles como agarrar un poco más de velocidad a la hora de golpear, porque metimos muchísima potencia al golpe para hacer bastante daño a la hora de golpear, entonces estamos ahora en las últimas, que es agarrar velocidad, bastante puntería, mucho movimiento. Brian El Tiquito Vásquez peleará contra Takachi Uchiyama el lunes 31 de diciembre a las 5.30 de la mañana, hora de Costa Rica. Y usted lo verá aquí por su teletica.